Cada vez más mujeres forman parte de las mejores investigaciones en todo el mundo y son reconocidas en el ámbito nacional e internacional. El Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Unidad de Mujeres y Ciencia, quiere visibilizar la importante labor científico-técnica que científicas e innovadoras españolas desempeñan en sus diferentes disciplinas y convertirlas en referentes para las nuevas generaciones de jóvenes investigadoras. ¿Cuáles son las condiciones, las propiedades universales de gravedad cuántica que tienen un impacto para nuestro universo? Mi trabajo en concreto ha ayudado a abrir una nueva línea de investigación que se llama SWAMPLAN, o sea, ciénaga en español, que hemos visto que estas propiedades de gravedad cuántica son muchísimo más importantes para nuestro universo de lo que se creía. Nosotros estudiamos cómo se desarrollan los embriones y cómo la reactivación aberrante de algunos genes embrionarios está en la base de patologías del adulto como el cáncer o la fibrosis. El momento que recuerdo más especial es cuando encontramos la conexión entre los programas genéticos del embrión y las patologías del adulto como el cáncer, porque nos ha ayudado a entender mejor cómo se forman las metástasis. Mi investigación se centra en el ámbito de la nanomedicina, es decir, que aplicamos la nanotecnología a la resolución de problemas que puedan presentar los fármacos para que puedan llegar más fácilmente a su diana terapéutica. Mi investigación trata sobre el desarrollo de métodos que aunan la información de distintas áreas geográficas y de distintas fuentes de datos para poder proporcionar datos estadísticos más fiables como por ejemplo de pobreza y desigualdad a nivel regional y también distintos subgrupos de población como para hombres, mujeres o para distintos grupos étnicos. Yo soy física teórica, física teórica de la materia condensada y junto con mis colaboradores me dedico al estudio y aprovechamiento de las propiedades cuánticas de la materia, es decir, las propiedades que surgen en los materiales, en la materia, a escala microscópica, a escala muy pequeña, del orden del nanómetro que decimos nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a la Plataforma Científicas e Innovadoras, un espacio donde conoceréis a mujeres brillantes que investigan e innovan en nuestro país. Más de 40 grandes mujeres premiadas y reconocidas en 2021 por hacer grandes cosas que contribuyen a crear un futuro mejor. Investigadoras, innovadoras, tecnólogas y emprendedoras que exploran las fronteras del conocimiento y desarrollan los productos, servicios y procesos que facilitan nuestra vida y nos ayudarán en la transición ecológica y digital que el mundo entero ha de acometer con carácter de urgencia. Desde la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, elaboramos por segundo año consecutivo esta plataforma con el objetivo de visibilizar el gran talento de científicas e innovadoras españolas y ofrecer así a las niñas y jóvenes una inspiración y un espejo donde mirarse. En el sistema de la I+,D+,I, las mujeres aún somos minoría. Necesitamos más mujeres científicas e innovadoras. Necesitamos sumar la capacidad y el talento de las mujeres, la mitad de la población, para diseñar un mañana más próspero, más verde, más resiliente y más humano. Y os espero a todos y a todas en este reto.